Tauro bienvenido seas espero que te encuentres de lo mejor por tu pasado por tu presente por lo que quieres y por aquello que debes saber. Tauro primero que nada veo aquí que hay algo que va a salir a la luz una verdad que se destapa que se revela y te veo con las cosas mucho más claras te veo con los pies en la tierra me aparece la carta del sol es una energía como de libertad de estar libres pero al recibir una verdad al enterarnos de algo porque tal vez estábamos envueltos entre mentiras entonces bueno veo que algo se revela te veo también luchando mucho poniendo mucha energía dando mucha guerra por alguien que quieres mucho o sea veo por ahí una persona que a la que le tienes mucho aprecio puede ser que tengas dificultades verdad con esa persona y pues te veo luchando por salvar esa relación por salvar esos vínculos y sobre todo por fortalecer las bases de esa relación con esa persona que tanto quieres y que tanto te interesa verdad porque veo que das mucha guerra por esa persona también debes de tener cuidado con los excesos ok veo por ahí ansiedad y que esa ansiedad te lleva a excesos entonces debes de equilibrar todo en tu vida no sé cuál sea el exceso que tengas porque eso no me sale aquí pero pues cualquier cosa que estés haciendo en exceso es negativa todo en exceso es malo ok entonces trata de ver qué es eso que estás haciendo en exceso para que lo controles lo logres poner en equilibrio y que todo fluya y aparte de esto de la ansiedad y los excesos también veo una energía bastante negativa así te veo con pesadez a nivel espiritual lo ideal por ahí es que te hagas una buena limpia para que te liberes de todo eso porque veo por ahí cosas ocultas a nivel espiritual puede ser que alguien te esté atacando a nivel espiritual entonces aguas con eso y esto te lo digo porque bueno me aparece la carta de la luna que es lo oculto lo místico está al revés entonces nos puede hablar de algo negativo que está oculto y acá veo las traiciones veo los ataques por la espalda alguien que nos quiere dañar entonces aguas con eso trata de identificar quién quién pudiera ser y si puedes alejarte de esa persona pues lo ideal es alejarnos te veo con mucha energía con mucha pasión vas a estar trabajando mucho por algo que quieres también te veo con la energía sexual bastante bien veo por ahí que debes de tener cuidado con las decisiones porque puede hacer que tomes alguna mala decisión entonces aguas con eso checa muy bien las decisiones que vas a tomar sácale provecho también a tu lado creativo porque veo que vas a andar bastante creativo y esa creatividad puede darte muy buenos frutos me parece la carta de la emperatriz que claro es una carta que se relaciona con el amor con lo maternal pero también es una carta que nos habla de la fertilidad de que aquello que sembremos se dé crezca nos dé buenos frutos nos dé dinero hablando no sé de negocios de nuevos proyectos de emprendimientos para las personas que andan por ahí buscando bebé bueno pues esta carta también nos puede hablar de embarazos ok entonces bueno esta carta puede significar muchas cosas pero es es la carta que representa la energía maternal es como la mamá del tarot entonces puede hablarnos de fertilidad en cuanto a hacer dinero pero también si por ahí trae un tema de embarazo pues puede simbolizar un nuevo embarazo te va a tocar ser resistente ok resistir algunas pues algunas dificultades que se puedan presentar sobre todo eso lo veo más acá con los problemas de pareja o esas situaciones que te están dando como un poco de guerra en cuanto a la pareja entonces te va a tocar ser como resistir no ser resistente ante algunas situaciones y no quebrarte para que lo logres por ahí los objetivos que traes y en cuanto a las decisiones que te mencioné es importante que pidas ayuda o sea no está mal pedir un consejo a lo mejor de alguien que sepa más del tema si hay uno hay una decisión muy importante en tu vida y literal no sabes por dónde empezar cuál es la mejor opción no sabes qué decidir pues aquí me aparece la carta de pide ayuda pues siempre puedes pedir ayuda a alguien que tenga más conocimiento que tú sobre x tema eso es lo que veo para ti mi queridísimo tauro espero te sirva te resuene y también espero que tengas un muy bendecido camino